escuche lo que dice mateo capítulo 6 del 25 al 27 acerca de la preocupación no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjese en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de la vida lo que jesús está hablando aquí no es que sea malo suplir para las necesidades físicas o que sea malo suplir para nuestro futuro o para tener una comodidad en el futuro jesús no está hablando de eso en lo que si nos quiere llamar la atención es en cuanto a la ansiedad o a la preocupación porque la ansiedad y la preocupación están demostrando falta de fe no creer en el cuidado de dios como padre dios no quiere que usted viva preocupado dios no quiere que usted viva ansioso por nada si algo sabe dios es que la preocupación le va a llevar a la ansiedad y la ansiedad le va a llevar a la depresión él no quiere que nos estemos preocupando por el futuro o por el pasado o por la salud o por el trabajo o por la familia o por aquellas cosas que nos afectan a nosotros mismos o que le afectan a las demás personas esas preocupaciones esa ansiedad nos llega a invadir tanto nuestros pensamientos que nos roban la paz nos roban la tranquilidad perdemos nuestro descanso y nuestra salud mental también se empieza a perder como lo decíamos hace algunos instantes llega a la preocupación y esa preocupación nos lleva a una ansiedad y esa ansiedad nos lleva a problemas de depresión y cuando nosotros perdemos la paz perdemos el gozo que dios trae en nuestra vida por causa de la preocupación pues eso va a afectar todas las áreas de nuestra vida allí es cuando las personas no pueden dormir bien allí es cuando las personas no pueden comer bien allí es cuando se sienten intranquilas su salud se empieza a deteriorar hasta que se pierde además la preocupación hace que usted y yo perdamos momentos maravillosos con dios y momentos maravillosos con las personas que amamos que están a nuestro alrededor y recuerde tiempo que usted pase depresivo tiempo que usted pase amargado es un tiempo que no vuelve a recuperar que dice la palabra de dios acerca de las preocupaciones primera de pedro capítulo 5 en el versículo número 7 dice que yo debo entregar todas las preocupaciones en las manos del señor mire lo que dice exactamente primera de pedro 5 7 es pongan sus preocupaciones en las manos de dios porque el dios tiene cuidado de nosotros cuando nosotros llevamos nuestras preocupaciones en las manos del señor estamos hablando de confiar en dios como padre de confiar en dios y en su cuidado entregar las preocupaciones en las manos del señor es en medio de esa ansiedad y en medio de todas las cosas que llegan a nuestros pensamientos sacar ese momento a solas con dios y decirle señor te entrego mis preocupaciones señor esta situación en particular me ha robado la paz hoy señor te entrego esta situación te entrego esta persona te entrego este problema te entrego esto que estoy viviendo confío señor en que tú sabes qué es lo que tienes que hacer respecto a eso dios es nuestro padre celestial y él quiere actuar pero también nosotros debemos comportarnos como hijos hijos que confiamos completamente en nuestro padre frente a la preocupación que debemos hacer lo decíamos primero entregar todas las preocupaciones en las manos de dios como dice primera de pedro 5 7 y lo segundo que debemos hacer es estar tranquilos que todo lo que sucede sucede para bien si usted ama dios si usted tiene a dios en primer lugar romanos 8 28 dice ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman repito si usted ama dios todas las cosas que suceden a nuestro alrededor inclusive aquellas que le preocupan dios las va a utilizar para su bien por eso crea que en todo lo que sucede en su vida en esa situación por lo que está pasando que ese problema que usted tiene si usted ama dios dios lo cambiará para su bien y para su bendición simplemente confíe y para finalizar no pierda la fe hemos hablado muchas veces sobre hebreos capítulo 11 donde habla de los héroes de los héroes de la fe y uno de esos héroes de la fe era un hombre llamado abraham todas las circunstancias eran contrarias frente a lo que dios le había prometido a abraham pero la biblia dice en hebreos que abraham esperó con paciencia y dios cumplió con lo que le había prometido no deje de creer no pierda la fe manténgase enfocado creyendo que dios cumplirá su palabra si algo le ha venido afectando durante estos últimos días si usted ha venido llevando una carga muy pesada sobre usted si ha llevado una vida de constante preocupación lo que jesús le está invitando hoy es a que usted entregue sus cargas a él dios quiere que usted empiece a confiar en él el salmo capítulo 55 versículo 22 dice encomienda al señor tus afanes tu ansiedad tu preocupación y él te sostendrá le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque tú prometes estar con nosotros sostenernos de tu mano hoy señor decidimos confiar en ti gracias señor porque tú eres el que abres las puertas porque tú eres el que enderezas el camino porque tú eres el que me guías gracias señor porque hoy estoy seguro que lo que estoy viviendo que esa situación que me ha venido atormentando que me ha venido preocupando tú la usarás para mi bien por eso hoy te entrego mis cargas mi ansiedad mi preocupación y creo que tú tienes cuidado de mí estoy seguro señor que tú me sostienes por eso señor hoy te entrego esta carga esto que me ha venido robando la paz hoy lo pongo en tus manos no quiero sentir más ese peso sobre mis hombros no quiero sentir que mi salud se pierde hoy te entrego esa carga y creo señor que tú eres poderoso para levantarme sin importar lo que esté pasando a mi alrededor hoy decido confiar en ti señor en tus manos entregamos cada carga familiar en tus manos entregamos las cargas económicas en tus manos entregamos esas cargas emocionales esos vacíos espirituales esos dolores en el alma y en el corazón la enfermedad la entregamos en tus manos hoy deposito entrego todas mis cargas ante ti gracias señor porque tú me llevas de tu mano porque tú me sostienes hoy señor abro mi corazón ante ti hoy te reconozco como mi señor como mi salvador personal abro mi corazón a ti te pido perdón por mis pecados hoy creo y acepto que tu sangre preciosa me limpia me purifica de todo pecado en tus manos entregamos este día en tus manos entregamos nuestra vida y nuestra familia si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti y 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